¿Qué es el periodismo cultural? Es decir, cuando corrompemos una nota con una gramática pobre o torpe, pero también es contribuir a la corrupción cuando se guarda silencio ante hechos que lastiman a una comunidad, silencio cómplice de periodistas culturales que deciden no ventilar una información que podría ser útil para normar los criterios de una comunidad. Hoy, nuevos artes culturales intentan cerrarle el paso a muchos jóvenes talentos para beneficiar a sus amistades, aunque su proyecto no lo merezca. Y esto también es una forma de corrupción. Porque desde hace 20 años, en México, existe un pequeño núcleo de creadores privilegiados por las instancias culturales. Desde esa fecha, la mucha o poca producción y proyección de los artistas mexicanos depende de las siguientes claves. Curiosamente, el periodismo cultural mexicano de las últimas décadas, básicamente el de los periódicos, es un reflejo exacto de esas claves, lejos de Conaculta o cerca de Conaculta. Y esto, más que una curiosidad, es una perversión. Prefiero mantenerme al margen de ese periodismo cada día más light, más complaciente y oficioso, que brinda pocas oportunidades a manifestaciones culturales independientes del discurso oficial. Pero sí sé que esta es una tarea pendiente mía y de algunos colegas, esa de crear espacios en los que se exprese la otra cultura.